Desde ahora, podrás acceder a la web de tu ayuntamiento desde tu móvil y disfrutar de las nuevas prestaciones y ventajas que ésta te ofrece. La web móvil incluye una selección de los contenidos, actualidad, noticias y agenda para estar informado de los eventos de tu municipio desde cualquier lugar, información de la sede electrónica sobre anuncios oficiales y trámites, un callejero con la localización de los puntos de interés, direcciones y teléfonos de contacto municipales. Además, la web ofrece la posibilidad de comunicar incidencias de la vía pública. De esta forma, podrás contribuir a la participación ciudadana y mejora de tu localidad. Recuerda, accede desde el navegador de tu móvil, Android o iPhone a la web de tu ayuntamiento y aprovechate de sus servicios. Con la colaboración de tu ayuntamiento, desarrolla el proyecto EPRINSA, cofinanciado por la Diputación de Córdoba y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. Una manera de hacer Europa.